La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Y bienvenidos sean amigos una vez más a este su canal Armando Reseñas. Esta vez tocó video de reseña y el libro que les traigo a continuación se trata de 1984 de George Orwell. Libro el cual yo ya tenía mucho tiempo que quería leer, sobre todo por recomendación de una gran amiga la cual es Pamela que siempre me comentaba que no podía leer este libro. Pero por X o por Y no había podido conseguir el libro hasta que en Busca Libre vi la oportunidad de comprar esta edición que además es ilustrada y se me hizo muy 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 chula y además en un precio muy accesible por lo que no lo pensé más y lo compré. Y pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó les voy a contar un poco de que nos habla 1984. Así que pasemos a ello. En la novela nos vamos a ubicar en el año 1984 en un futuro distópico. Este mundo tan peculiar está dividido en tres naciones, las cuales son Oceanía, Eurasia y Eastasia. Son los tres superestados de esta distopía y en la que vamos a nosotros al menos estar es en Oceanía que es donde está nuestro personaje principal. Por lo que podemos llegar a apreciar parece que toda esta sociedad emergió después de la guerra nuclear y de la disolución civil en un periodo de 20 años, que va de 1945 hasta 1965. Desde el momento en el que se crearon estos tres superestados han estado completamente en guerra. Oceanía es gobernada por el gran hermano, el cual es un hombre que aparece en todas las telepantallas ya que en todos los hogares de las personas tienen telepantallas, por lo que siempre en ellas se dan noticias acerca de cómo va la guerra, siempre son acerca de este asunto y nada más. Y siempre se ve la imagen del gran hermano, este líder militar, que es el jefe de todos ellos. Pero no solamente en las telepantallas, sino que también en las calles se puede ver en enormes murales, etc. Vamos a ver que en cada parte de la ciudad hay una imagen de este líder. Winston Smith, nuestro protagonista de 39 años de edad, el cual es un miembro del partido, trabaja en el Ministerio de la Verdad corrigiendo errores en publicaciones anteriores. Su trabajo consiste simplemente en que le dan información que debe de actualizar, se da una noticia. Esta noticia ya no es del agrado del gran hermano, entonces le piden que sea eliminada y sea actualizada con otra que muchas veces ni siquiera es cierta. Entonces gran parte de los que trabajan en este ministerio se dedican a esto y uno de ellos es Winston. No obstante, Winston en secreto odia toda esta nueva sociedad, odia al gran hermano y todo lo que representa. No le gusta para nada su vida, pese a que a él no le tocó vivir como era anteriormente a todo lo que había ocurrido. Él no tuvo la oportunidad de vivir en esa era. Aún así siente que las cosas no están bien, pero obviamente no lo dice, no lo puede decir a nadie para no meterse en problemas. Y es por eso de que debe de fingir que está de acuerdo con la forma de vida que hay en Oceanía. Fingiendo seguir en secreto los movimientos de la ortodoxia externa, a su vez Winston empieza a rebelarse y la primera acción que realiza es comprar un diario. Sabe y está consciente de que esto que está haciendo es un delito, pero él requiere de algo donde plasmar sus ideas porque ya que no puede hablar con nadie de lo que siente, considera que la única manera de expresar todo esto que lo está sobrepasando es a través de un diario. De esta manera el diario será el principio de una serie de eventos que Winston irá realizando. Más adelante también conocerá a una joven de nombre Julia, la cual vendrá a cambiarle la vida por completo. Entonces estando siempre en la mira de las telepantallas, porque se me olvidó decirles que las telepantallas no solamente muestran noticias sino que también sirven para vigilarte a ti como persona, como individuo. En tu casa tú vas a tener una y van a estar al pendiente de lo que tú estás haciendo por lo que no puedes tener libertad de hacer lo que tú quieras. Entonces teniendo esta situación Winston sobre sus hombros de que sabe que lo están vigilando tendrá que ingeniárselas para escribir en su diario y empezar a ver qué es lo que va a pasar con esta persona con esta joven de nombre Julia que acaba de conocer. Y ya si quieren saber qué es lo que va a pasar con Winston, con esta persona que acaba de conocer, con su diario y en esta nueva sociedad, cuáles son los castigos o las consecuencias de romper las reglas tendrán que leer 1984. Es lo único que les voy a decir de la novela para no llegar a darles spoilers. Y ahora voy a pasar a decirles si me gustó o no me gustó el libro. Así que pasemos a ello. Y la verdad es que el libro me gustó. La verdad sí fue de mi agrado. Aunque no fue una lectura espectacular. Y no quiero que me malinterpreten. No quiere decir de que el libro no sea bueno. La verdad sí es muy bueno. Pero para mí no fue del todo sorprendente porque no es un libro que me puse a analizar que después volvería a leer. Cuando un libro yo sé que me ha encantado y me ha dejado impactado, es un libro que yo digo que en algún momento voy a volver a releer. Aunque eso nunca pase, ¿no? Pero en 1984 no sucedió esto. O sea, lo disfruté. Aunque sí fue un poco denso en algunas partes. No mucho porque el libro no es tan extenso. Entonces hubo unas pequeñas partes en las que siento que sí es un poco denso. De las explicaciones que se notan acerca de la sociedad y pues son un poco aburridas la manera en como no las dan. Pero de ahí en fuera el libro está bien, ¿no? Pero al menos para mí no fue tan sorprendente. Sin embargo, como les digo, el libro es genial, ¿no? Al menos la distopía, la sociedad que vamos a ver aquí es terrible. En serio, el solamente imaginar lo que debe de ser vivir en un mundo así, pues es para llorar la verdad a las personas que viven ahí. Yo creo que lo mejor es la muerte a ese extremo. Nunca había leído una distopía donde las cosas fueran tan horribles. Incluso las imágenes plasman muy bien la esencia. Son bien en tonos grises, así muy tristes. Entonces todas las imágenes reflejan a la perfección la ambientación que nos está contando la novela. Yo lo sentía, yo lo sentía y las imágenes me ayudaban a eso. Entonces la verdad esa atmósfera que crea el libro es muy buena. Te hace sentir mal, al menos a mí me hacía sentir así como que... Yo decía, pobre Winston en el mundo en el que le tocó vivir y pues la verdad sí es terrible. En cuanto al final me sorprendió porque no era lo que yo esperaba. Yo conforme iba leyendo yo dije, va a terminar pasando esto y pues no, la verdad me sorprendió ver que el libro concluye de una manera distinta a la que yo pensaba. También fue de mi agrado, me pareció muy bien, aunque sí fue pues así como que triste, lamentable. Pero fue un final digno, ¿no? Fue un final muy bueno del libro. Ya sé que ahorita con todo esto que estoy diciendo al decir y bueno y por qué el libro no te terminó de encantar. Y pues la verdad creo que no hay explicación para eso. Yo creo que hay libros que nos crean magia, que nos hacen leerlos una y otra vez. Por ejemplo, aquí hay una autora que dice, que se llama Margaret Atwood, que está dando su crítica y dice, está entre mis libros favoritos, lo leo una y otra vez. Yo no podría hacer eso. Con una vez que lo leí considero que es suficiente, pero no considero que tiene esa chispa o esa magia la cual es como para atraparme. Como me pasó en el caso de El fin de la infancia de Arthur Ficklar. Para mí fue un libro espectacular, o sea, me dejó con ganas de que yo a lo mejor en algún momento si tuviera la oportunidad lo volvería a leer. Pero con 1984 no tuve esa magia, ¿no? Y como les acabo de decir, eso no quiere decir que el libro sea el que esté mal, sino que no fue a lo mejor para mí, ¿no? No fue del todo un libro para mí, pero a lo mejor para otras personas el libro funciona perfectamente, ¿no? Pero nuevamente repito, es genial la verdad. En cuanto a la película, que una vez terminé de leer el libro, corrí a verla. La verdad es muy parecida, tiene cosas muy similares al libro. Y todo es igual, ¿no? En final, los personajes, excepto el actor, el actor principal no me gustó porque hay algo que Winston nos deja muy en claro y nos remarca en su diario. Es el fingir, ¿no? Él tiene que fingir estar siempre contento en este mundo porque incluso si te ven en el rostro que no expresas lo que ellos esperan. Porque las tres pantallas siempre están grabando en todo momento, si no ven eso en ti, pueden llevarte y acusarte como de traidor, ¿no? Entonces, en la película, el protagonista se ve desde que comienza hasta que termina sufriendo el personaje. Entonces, creo que nunca leyó el libro, no le explicaron cómo debía de haber actuado. O sea, debía de... ese rostro compungido debía de tenerlo a escondidas, a solas y no mostrarlo siempre. Porque aquí nos explican que la gente debía de fingir estar contenta en este nuevo mundo, ¿no? Entonces, también es buena la película, al menos por ese detalle. La verdad, también se las recomiendo si llegan a leer el libro y después quieren ver la película, créanme que sí la van a disfrutar. Y ahora, dicho todo esto, en cuanto a calificación a 1984, yo le terminé poniendo 4,5 estrellas. Todo lo que les comenté y que ya no tiene caso repetir, es por eso que le terminé poniendo la calificación al libro. Pero considero que es cuestión personal. Y así llegamos al final de este video, armamos y desarmamos juntos esta reseña, la cual espero y les haya gustado. Y si ustedes ya leyeron el libro, me gustaría que me dejaran en la caja de comentarios su opinión al respecto. Para ustedes, si es un libro genial, para ustedes, si es un libro de 5 estrellas o no, les gusta, no les gusta, no han leído o no. Créanme que me gusta leer sus opiniones. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y los veo para la próxima con otro video. Cuídense y hasta la próxima. Chao. Chao.